Este está, este, 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 estos, estos parásitos tienen forma de, este, en forma de ¿Cuál es la forma que tante? El quiste ¿Por qué es la forma que tante? Porque es la que más se protege La forma infectante es la que sale del medio ambiente Y con su hierba para protegerse Entonces, a nivel intestinal se llama la forma El troposoídeo, la forma que produce toda la patología El troposoídeo Y el quiste es cuando ya sale el medio externo Para protegerse Por eso de acá puede estar contaminando el fruto de los rujos del agua Es decir, nos contaminamos Por el quiste Por el fritar, entonces, el quiste En la mega histolímpica, que es el patógeno La mega histolímpica en nuestro medio Acá en el fin, no lo hemos encontrado Pero vivimos, si hay Si hay Ahora, el quiste es Es redondeado Y el troposoídeo es una nueva No puede ser tan nueva Tan nueva Y se mueve mediante estos hombros Esa es la pimbala La que se reproduce Dentro del intestino Que causa daño Que causa daño Podemos ver Esas cosas Anivalentes Que recibe acá Y produce necrosis A nivel intestinal Ahora, entre las dos Son parecidas Son muy parecidas Con la histolímpica Pero podemos diferenciarla Por el número de quiste De núcleos En la mega histolímpica Con la que tiene Cuatro núcleos Cuatro núcleos Cuatro núcleos Con la humildad Ocho a los cientos Con sus diferencias En Cristo Y el otro santo Que también tenemos listos Cariosoma es central Centrada Porque una suma central Se ve Un cambio De la mega A lo pronto Nuevas coli Corazones de centro Pueden tener Ojo, se observa Ojo, ya supongo Pero acá En la estadística Se ve El infrecito El infrecito ¿No? Entonces por eso lo diferenciamos Pero la forma es igual La forma es igual Si se mueve o se lo Si por ejemplo La persona tiene diarrea Ahí podemos observar En la muestra Cómo se desplaza En el infrecito En el infrecito En el infrecito es formado El infrecito Porque tuve el tiempo De formar su gente Para proteger Los mismos En la verdura En el agua Que vamos a encontrar En el estupendo Y la forma De defensa Y la forma De infección De forma infección De tomar la Crítica Y la justicia ¿No? Y la de hallar Yardia Yardia Es Tú me supones Curiosita ¿No? Es el fenómeno ¿No? ¿No viste? Este profeito diaria Tiene ventosa ¿Cierto? Tiene ventosa Y su núcleo Está acá también Para decir Sus ojitos ¿No? Así los núcleos y tiene la gel y tiene su exostilo parece una carita este es el trozo si quieren la gel si quieren la gel los núcleos y este trozo que trae la intestina y se reproducen y sus clases o valoristas lo van a ver y luego lo van a ver ahora y tiene restos de sus estructuras se observa puede ver un núcleo puede ver dos núcleos no es siempre igual tiene una doble cubierta es pequeñita porque si vemos una levadura a veces la forma se parece pero la levadura no tiene nada en cambio casi se ve el resto de sus estructuras se puede ver uno o dos núcleos el quiste el quiste quiere decir que esta es la forma en que está y este es el los ojitos de forma en la explosión produce y este es el de atorreicas eso es lo que hay que decir ¿verdad? esto es el de atorreicas las manos es muy importante lo que hay que decir a veces le eres también una de mis enzimas se puede pasar a una hora ya lo que hay que decir es oli Es el más grande de los otros, ¿sabes? De este parque, ¿ya? El grande. Con una zapatina. Tiene cilios. Ciliadas. Y entonces al mitoscopio, lo va a ver más bonito. ¿Ya? Entonces tiene un macronutrio. Un macronúcleo y un micronúcleo. Esos seman vapores también, el resto se vienen listos por acá, ¿no? Pero lo característico de este usuario es que es un grande, tiene cilios y tiene dos puntos. Un macronúcleo y un micronúcleo. Es lo más importante. Y también queda el quiste o el cucharito. Forma afectante. El quiste. Y el quiste no está así en el rondo ni en el bañado. Entonces parece un poco de un cucharito. Están para adentro. Este parásito tiene relación con la tría de cerdos, porque los cerdos no los portan, no los portan, no los portan, no los portan, no tienen alcohol, también se ubica a nivel del Ejecutino Rezo, que fue producido con Vicente Eichí. No, no es lo que cuento, es lo que cuento para decirlo.